Solo a ti, solo a ti Solo a ti, solo a ti Desde tu presencia voy a vivir Tú eres razón, tú eres gloria De tu presencia se sienta en mí Tú eres razón, tú eres gloria Desde tu presencia voy a vivir Tú eres razón, tú eres gloria De tu presencia se sienta en mí Tú eres razón, tú eres gloria Cuando conecta en la honra y la gloria al Señor Levantando por la alza el reino Aleluya, un grito de júbilo De tu presencia se sienta en mí De tu presencia voy a vivir Tú eres razón, tú eres gloria De tu presencia se sienta en mí Tú eres razón, tú eres gloria De tu presencia se sienta en mí Tú eres razón, tú eres gloria De tu presencia se sienta en mí Tú eres razón, tú eres gloria De tu presencia se sienta en mí Tú eres razón, tú eres razón, tú eres razón, tú eres razón ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya!